Cada mañana, en Cadena Vial. Bueno, pues cuénteme el caso porque soy yo, digamos, el secretario general del juez y entonces, bueno, pues cuénteme a ver la situación, por favor. Vale, pues yo se lo cuento, vamos a ver. Yo me voy el día 7 de luna de miel hasta el día 17. Me voy a Nueva York, ¿vale? Entonces yo no estoy en el país, yo no estoy en España. Entonces, por eso precisamente, no recuerdo bien el día que iba a ser el tema del juicio. No, es que pilla justamente en esta fecha, sí. Bueno, usted sabe perfectamente que cuando se está en pre-alerta, como decimos nosotros, ante una situación de un juicio, usted no puede disponer de su tiempo libre. Eso para empezar. Es como si el juez le manda una carta a usted diciéndole, no, perdóneme, es que tenemos el juicio el día 11, pero es que me marcho de vacaciones. Sí. Entonces, yo como funcionario y secretario directo del juez, le estoy diciendo que a mí que se case usted, a mí particularmente, no me importa. Y que usted se marche de vacaciones. Es una situación, ya le digo, de usted. Sí, 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 vale, bien, 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 de acuerdo, usted ya. Yo no entiendo de leyes. Pues si no entiende, cállese, si no entiende, cállese. Y no conteste. Pero me podría hablar con educación. Sí, sí, yo le estoy hablando con educación. Lo que sí me molesta es que usted, de por hecho, que usted se puede marchar a Nueva York cuando está usted citado para un juicio. ¿Qué, qué? Me diga, no, no, es que yo me voy a Nueva York porque yo me caso. ¿Y a mí qué me importa eso, señor? ¿A mí qué me importa? De todas maneras, yo me asesoré y a mí un abogado fue quien me dijo que hiciera un escrito y que con eso no hubiera, no había ningún problema. Entonces, no sé si... Sí, pero ¿quién es el que manda? ¿El señor que le ha redactado la carta o yo en este caso, señor? Pues creo que usted no, creo que me ha mandado al juez. Bueno, sí, pero yo soy su secretario. Y entonces... Bueno, pero tú, efectivamente, es el secretario, no es el juez. Bueno, sí, pero es que como secretario que soy del juez, soy el que organiza cuando tiene que ser el juicio. Y ahora a mí me da la gana, porque ya se está poniendo usted un poquito a borde, ahora a mí me da la gana... Yo no he dicho nada, hombre. Sí, yo no he dicho nada. Sí, usted me ha faltado al respeto como funcionario. Como me trata todo el mundo así, no creo que le vaya muy bien por la vida. Eso va a lo que sea. Bueno, eso de que me vaya bien o no me vaya mal, eso no es su problema. Simplemente le digo de que usted, Jesús... Yo estoy diciendo que a mí usted me trata bien, o sea, me habla con educación y me habla con respeto. Yo a usted le estoy tratando con educación y respeto. Usted a mí no me ha tratado con educación y con respeto desde el principio. Pues le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, señor Roberto, y si lo digo claramente como secretario, porque me está tratando usted como que yo soy un tonto. Pero, pero, pues, oye, pero si yo no he dicho nada, si es usted lo que me está diciendo. Sí, no, me está tratando como el típico funcionario que no tiene poder. Bueno, pues si el juez tiene poder dentro de la justicia, yo como secretario tengo mucho más poder porque soy el que organiza todos sus movimientos. Y le voy a decir una cosa. Ahora, porque me da a mí la gana como funcionario y puede coger mi número de expediente, por chulo, le voy a fastidiar el viaje a Nueva York porque le voy a poner el juicio a mitad de la semana. ¿Qué pasa entonces? Que como no venga usted, va a tener usted una querella. ¿De acuerdo? Y para chulo, se lo digo ya claramente. Yo que trabajo en justicia. Perdón, perdón, perdón usted, perdón usted, pero usted no es nadie para llamar a mi chulo. Yo a usted le llamo chulo y le mando a la mierda si me apetece porque tengo poder para hacerlo. Pero bueno, mira, creo que yo no le he faltado dos, pero en ningún momento para que usted me llame chulo me diga que no pueda ser tal. Oye, esto no es un país libre. ¿Libre para qué? ¿Para lo que ustedes quieren? Se le da a usted muy bien la crítica. Se le da a usted muy bien la crítica. No, por favor, yo lo estoy investigando alucinado. Pues le voy a pasar un momentito con el juez. ¡Cabes! Eres un c... Que te la has comido toda la dobladita, te la has comido. ¿Quién c... será? Roberto, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. ¿Cómo estás, simpático? Pero en serio eres... ¡buah! ¡Qué grande, tío! Somos todos unos admiradores, tío, Isidro, todos, todos. Roberto, que te está haciendo tu cuñado, José, una bromita. Y que un abrazo muy grande y felicitaciones por tu boda. Muchas gracias, y seguir así, que seas uno grande. Venga, un abrazo muy grande a los dos. ¡Ahora, a vosotros! ¡Chao, chao, chao! ¿De qué va la broma? Pues tiene reservado un plasma y no ha cumplido con las fechas de recogida. Ah, ¿y tú eres? Y me mosquea. No, no, yo soy el dueño del... ¡Claro! ¡Hombre! Vamos a verlo, a escucharlo. De formación profesional. Sí. Buenos días, el señor José Luis. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le damos de aquí de majadahonda del... Sí. Vamos a ver, es referente, estoy haciendo un poquito de cálculo sobre pedidos que tenemos. Y es que Javier no se encuentra en la sección y estoy llevándolo yo todo esto. Muy bien. Vamos a ver, usted tenía algo, porque me comentó Javier hace unos 8 o 10 días o más que tenía usted algo pendiente, pero no encuentro el albarán ahora mismo. ¿Y qué es lo que tenía usted? Un p*** de 42. Correcto, un p*** de 42, ¿no? Vamos a ver, es que el problema está en que... Bueno, usted faltó ya la primera reserva que le hizo el señor Javier, ¿no? No, eso no es cierto. Bueno, yo es lo que tengo en el... No, 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 ni muchísimo menos, vamos. O sea, ahí hay una hoja de reclamación puesta en fecha antes de los 15 días que ha ido ya por la televisión. Correcto. Y impuso una reclamación. Correcto, esta reclamación la tengo yo aquí encima, si... Pues si mira usted la fecha de reserva, está dentro de eso. Ya, pero vamos, no, no, pero un momentito. Una cosa es que usted reserve una televisión, pero si usted en un plazo de tiempo que nosotros tenemos como orden, esa televisión no está entregada, esta hoja de reclamaciones que ha hecho usted no tiene ningún sentido. No entiendo nada de lo que está ahí diciendo. No, 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 sí lo entiende. Lo que sí es cierto es que usted se rige o usted se agarra, digamos, a lo que usted le quiere agarrarse. Quiere decirse que hemos tenido una televisión reservada y usted no ha venido a por ella, encima hace una hoja de reclamaciones... No, no, que se está usted equivocando. No, no, que se está equivocando es usted, perdóneme, que usted se piensa que nosotros estamos aquí nada más que para aguantar a los clientes a que vengan a recoger las televisiones cuando quieren, oiga, yo creo que no. Yo lo único que sé es que con clientes que no vienen en su tiempo y que no vienen a recoger las cosas después de tenerlas metidas en un almacén, cuando yo puedo dar la salida a otros clientes, me parece que es una falta de respeto por parte suya. ¿Pero qué me está contando usted? No, le estoy contando la pura realidad de cómo funciono yo en mi trabajo, señor. Yo soy jefe de un departamento y yo tengo aquí una reserva de una televisión que hay y usted no viene a por ella y encima viene usted y tiene usted la cara de hacer una hoja de reclamaciones. ¿Pero usted qué pasa? ¿Que no entiende un poco la situación, cómo funcionamos? O sea, lo que me parece una falta de respeto es cómo me está usted hablando a mí. Yo particularmente le voy a decir una cosa, me encantaría que pudiera usted venir al centro y que le voy a atender perfectamente en mi despacho para poder aclarar esta situación. Lo que sí le digo es una cosa y se la digo ya de tú a tú y no respetándole como cliente. Tiene que ser usted muy tonto, se lo digo ya de delante de mano. Sí, la verdad que soy un poquito tonto, pero soy más tonto todavía en persona. Pues le voy a decir una cosa... O sea, por teléfono soy tonto, pero en persona ya es que rayo los límites de la tontería. Bueno, yo lo único que le digo es lo siguiente, que sepa usted que de listos y de tontos por teléfonos de estos, así ya conozco muchísimos, cuando quiera usted viene a verme al centro de Majada Onda y le voy a decir una cosa, tengo un sitio donde nos podemos romper la cara usted y yo. No, si es que directamente voy a ir y voy a quemar el... ¿Que me va usted aquí a quemar el... Sí. No tiene usted lo que tiene que tener, se lo garantizo yo. Pero es que lo voy a quemar contigo dentro. Esto, te lo digo ya de tú a tú. Ojalá puedas venir por el centro para que nos podamos conocer y te voy a meter en un cuarto que tengo aparte, aparte de la oficina. Y te voy a empezar a meter collejas... No tienes tu coj... No, el que no tiene coj... es a venir al centro, que estoy ahora en el centro. Si, no tienes huevos de venirte aquí ahora mismo, al centro, y venir... Es que voy a ir ahora mismo, es que voy a ir ahora mismo para allá. Pues vente para acá porque te voy a meter con la televisión en toda la cabeza. Te propongo una cosa, si tú quieres, en vez de irme al centro, yo creo que podemos hacer otra cosa mejor. Me cojo y me voy al programa de radio... Sí, y lo solucionamos todo aquí, ¿no? Pues vente para el programa de radio porque te vamos a dar la del pulpo. Te voy a pasar un momentito con el técnico de sonido. Venga, vale. ¡Bexi! ¿Qué pasa, mamón? ¿Pero qué haces, tío, macho? Te estaba tripando, y yo, pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, Bexi... ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, macho. Eres un crack. Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial, que nos ha dicho aquí tu cómplice. Vamos a hacerle aquí una gracia, aquí. Eres un figura. Además, es que a medida que hemos ido hablando, digo... Este tío, ¿a dónde suena? Pues nada, que nos haya hablado José Manuel para que te hiciéramos una bromita por lo de la tele, y ahí la tienes, ¿vale? En Cadena Dial Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Cadena Dial. Sí. Muy buenos días. Muy bien. Venimos de aquí, del hospital. Sí. Soy don Jacinto Sánchez, uno de los doctores que hemos atendido. Ah, sí. Bueno, ¿qué tal se encuentra, don Pedro? Bueno, pues estoy bastante bien. Está bastante bien. Ha estado una semanita aquí en el hospital. Hemos atendido lo mejor posible. Hemos hecho lo que los médicos tenemos que hacer con nuestros pacientes. Ha estado usted una semanita, la semana pasada entera. Sí. Y nada, pues simplemente a ver un poco los síntomas del riñón, cómo los tiene. Pues ya le digo que hasta ahora bien, desde que he terminado el tratamiento que me pusieron, hay siete días con los antibióticos. Sí. Y ya lo dejé el sábado pasado y muy bien. Muy bien. ¿Alguna molestia al día de hoy cuando hace el pipí? Nada, ninguna molestia. Ninguna molestia, ningún dolor interior abajo. Nada. Vale, perfecto, don Pedro. Yo quisiera comentarle también, aparte de todo esto, una cosa, señor don Pedro. Usted sabe que nosotros cuando viene cualquier tipo de paciente al hospital, pues nosotros le abastecemos de lo que es todo el tipo de suministros, como esponjas para el baño, como espuma para afeitar, maquinillas. Ya sabe usted que nosotros, bueno, en este caso la seguridad social no hay ningún problema, pero hemos visto que se ha llevado usted todo. No, no, yo solamente usé la esponja. Una esponjita que venía en un plástico. En un plástico, correcto. ¿Y cómo se ha llevado usted la esponja, señor? ¿Eh? ¿Y cómo se ha llevado usted la esponja? ¿La esponja? Sí. Pero vamos, que usted comprende que yo la esponja la he usado para mi uso personal, que seguramente se quedó en el cuarto de baño. Pero, don Pedro... Pero, ¿qué me hace a mí una esponjita? Ya, pero mire, mire, nosotros nos han pasado una circular en el Ministerio de Sanidad que tenemos que ser un poco más conscientes de que no podemos estar tirando material. Y esas esponjas, aunque usted se ha duchado y se ha limpiado, esas esponjas nosotros las estamos reciclando. Y se la ha cogido usted y se la ha llevado. Pues mire usted. Don Pedro, no me diga usted que no, que se ha llevado usted. Y otra cosa que le voy a decir, don Pedro. Pues no lo sé, preguntaré a mi señora si la recogió, pero seguramente si se recogió será para tirarla. Ya, pero usted tiene que comprender que tenemos que ser un poquito más ciudadanos, que no estamos para tirar tan poco material. Y otra cosa que le quiero decir, don Pedro, ¿dónde está la piedra del riñón? Vamos a ver, otra cosa igual que me sorprendió mucho. Yo eché mi piedra del riñón y se lo comuniqué al enfermero que estaba en ese momento atendiéndome. El enfermero se la llevó y luego vino otra vez con ella y dice, mira, esto no lo necesitamos para nada, está para su colección, para usted. Pero ¿cómo que para su colección? ¿Cómo se va a llevar usted una piedra del riñón para su colección? Pero don Pedro, es que... Llevesela por si acaso. Sí, por si acaso hace usted fuego. Es que vamos... No, por si acaso cuando vaya usted al especialista que tengo que ir el día 4 de diciembre, se la pide. Vamos a ver, es que esto es para volverse loco aquí en el hospital. Se lleva usted la esponja, que sabe usted que eso se puede reciclar. Luego se lleva usted la piedra. No me he llevado nada, se lo vuelvo a repetir y ya me está usted bidontando. No me he llevado nada. Me he llevado la piedra porque no la quisieron ustedes. Pero ¿cómo no vamos a quererla si tengo que coger esa piedra y guardarla en unos archivos de piedra que tenemos? Y la tengo yo en mi casa porque me preocupé de recogerla. No me la quisieron. Pero ¿qué hace usted con la piedra del riñón en su casa? No me la quisieron ustedes, se lo vuelvo a repetir. No me la quisieron ustedes. Desde luego esto es una vergüenza. No, vergüenza por parte de ustedes, si no me cabren ya, ya me están cabreando y ya me están marrureando. Pero vamos a ver, usted no sabe, don Pedro, que nosotros con las piedras de los riñones lo que hacemos, que es que no me ha dejado usted terminar, es que hacemos un llaverito y se lo regalamos para ustedes para que lo tengan de recuerdo. Pero mira, usted no sé qué pasa, si es que me entiende o usted va a lo suyo. Pero, según ellos, no hacía falta. Pero, señor, le digo que nosotros esas piedras del riñón tenemos luego un detallito, hacemos un llaverito o hacemos una cosita para que la tenga usted en su casa para encender una piedra de un mecherito. Depende, para cositas. Pero de otra manera le paso un momentito con mi enfermera para que le diga cuándo puede usted traerme la piedra porque hay que llevarla al joyero para que haga así una especie como de bordecito, una cosa muy curiosa que hacemos aquí en el hospital, ¿de acuerdo? Bueno. Venga, que se mejore y hay que hacer más pipí, ¿eh? Venga. Le paso con la enfermera. ¡Papa! Joder, macho. ¡Es una broma! ¡Para que te animes un poco! Es que ellos me estaban cabreando, macho. Don Pedro, ¿que le queremos hacer un llaverito en el hospital para la piedra de riñón? Ya, ya. Bueno, que le está gastando su hija una broma telefónica aquí en el programa Atrévete de Cadena Día. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo está? Muy bien. ¿Está bien? Bueno, don Pedro, que se mejore, que sé que está usted muy bien. Venga, gracias. Venga, un abrazo muy grande a los dos. ¡Traiga la piedra, traiga la piedra! ¡Chao, chao, chao! Atrévete con Javier Cárdenas.